CongueroRD.com, a Josemambo.com, Mili Mar Medina No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormido en las orillas del ancho mar Fisquey a la tierra de mis amores De suave brisa, de lindas flores Del fondo de los mares la perla querida Fisqueya divina En mis cántares brinda Fisqueya Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz La estrella solitaria que alumbra mi vida Fisqueya divina Fisqueya divina Fisqueya divina La estrella solitaria que alumbra mi vida Y ya que mañana estamos en el jardín Espero que todo, toda la persona realmente joven, adulto, toda la persona solamente querida Damos a levantar los miliares en los grupos En mis cantares linda tu estrella Yo me comparo con una estrella La estrella solitaria que anumbra mi vida Listeria, mi vida Del fondo de los mares la feria querida Listeria, mi vida La estrella solitaria que anumbra mi vida Me brinda su luz Listeria, mi vida Que venga conmigo, el suelo de la música y venga bailando la vida La ciudad, el sur, el este, Loma de Cabrera Listeria, mi vida Listeria, mi vida De blanca espuma Parece una barriota De blancas plumas Dormido en las orillas Listeria, mi vida Del ancho mar Listeria, la tierra de mis amores De suave brisa De suave brisa De lindas flores Y del fondo de los mares la perla que brilla Disteria, mi vida Disteria, mi vida Listeria divina ¡Suscríbete!